Y qué bueno que continúe con nosotros, por favor preste mucha atención porque todo parece indicar que el presidente Donald Trump busca la manera de frenar a toda costa la entrada de inmigrantes y el fantasma de la deportación sigue al acecho, principalmente a los que están buscando asilo en este país. Vamos a enlazarnos con nuestra querida abogada Jessica Domínguez en Los Ángeles para que nos explique lo que está sucediendo. Bienvenida abogada, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Michelle. Quiero comenzar con esto que afecta a miles de familias hispanas y me refiero precisamente a las solicitudes de asilo, aquellas familias que están llegando a la frontera a pedir el asilo. ¿En qué consiste esta decisión que ha tomado la Corte Suprema, abogada, y de qué manera los va a afectar? Michelle, en este caso al Tribunal Supremo se le pidió que decida si la decisión de un oficial de inmigración de deportar a una persona casi inmediatamente bajo la ley de expedited removal o deportación acelerada puede ser revisada por un tribunal o no. Expedited removal o deportación acelerada es un proceso bajo el cual un oficial de inmigración puede detener a toda aquella persona que encuentre hasta 100 millas de las fronteras y deportarla casi inmediatamente si el oficial determina que la persona no tiene un camino para poderse quedar legalmente en el país, como por ejemplo en este caso, cuando un oficial determinó que el señor no calificaría para asilo. La respuesta de los magistrados es rotundamente no, que la decisión de ese oficial no puede ser revisada porque la ley prohíbe a los tribunales revisar casi todo aspecto de determinación hecha bajo ese procedimiento. Aunque esta decisión por parte del Tribunal Supremo signifique que una persona que está buscando asilo no pueda entonces presentar su caso completamente y termine siendo deportada casi inmediatamente. Muy malas noticias. Muy malas noticias que precisamente abordábamos ayer con esto de las deportaciones aceleradas, abogada, pero no solamente está pasando esto con el tema de los asilos, sino que también incluso aquellos que quieren tramitar una green card o extender su visado como trabajador extranjero. Y es que le digo esto porque a comienzos de la semana platicábamos que la administración Trump anunció una orden inmediata de suspender la emisión de ciertas visas. Quiero que nos explique quiénes son los que se verán afectados, abogada, por lo menos hasta el fin de año. Así es, Michelle. Los menores de 21 años van a poder continuar en el proceso, pero para traer un poquito de luz en medio de toda esta pesadilla hay algunos puntos que tenemos que considerar, como por ejemplo, ya existe una demanda entablada contra esta administración para determinar ciertos aspectos de la legalidad de mantener una familia separada por la decisión de ese presidente. También que en este momento los consulados y las embajadas americanas continúan cerradas, entonces no hay entrevistas que programar y además se demora casi más de seis meses poder recibir la programación de esas entrevistas. Así que por favor, si tienen un trámite pendiente, continúen registrando la evidencia necesaria porque todos estamos esperando salir de esta pesadilla lo más pronto posible. Definitivamente, y usted lo ha dicho con perfectas palabras, estamos esperando que así hay que mantener la paciencia y la calma y sobre todo mantenernos bien informados con usted. Muchísimas gracias querida abogada Jessica Domínguez y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias.